Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lane Soccer Manager Vamos a continuar aquí nuestra versión integrada de futbolística Vamos a continuar aquí con el Spirits Vans, con el Bel Madrid Con la segunda jornada de la batalla y con el FC Barcelona Vamos a empezar hoy debajo de arriba porque ya hemos, no sé, 4 días seguidos Más o menos, empezando de arriba a abajo o algo así Así que vamos a empezar por abajo Donde yo, no sé si habréis comprobado ya, pero hoy no va a haber música en el vídeo Estoy probando a ver si sin la música me da mejor el tema de los crasheos Porque ya sabéis que últimamente, ayer, antes de ayer, incluso mejor antes Me está dando muchísimos fallos de crasheos y tal Con lo cual hoy voy a probar a no tener música en el vídeo Y a ver qué tal va, pues me ha quedado a crashear La verdad es que no entiendo muy bien por qué me está dando ahora tantos problemas Porque sí, en verdad, que generalmente me da problemas Pero no tantos como me está dando últimamente Igualmente ya iremos... Gol de Leganés, me cago en la leche Igualmente ya iremos viendo Bueno, nos ha metido gol el Leganés, muy mala noticia Es un partido, por cierto, muy importante Es un partido de Copa, de las semifinales Donde el Leganés tiene mejor equipo que nosotros Pero, sorprendentemente, tiene mucho mejor equipo Tiene, pues, yo creo que no tiene ningún jugador de más de media de 100 Creo que el máximo, no sé si está en Messi 96 A lo mejor hay un 98 por ahí Pero bueno, tampoco uno tan 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 alto Y el rival de Leganés tiene varios jugadores de media 100 Más o menos, bueno, sí tiene varios Incluso en varias posiciones Delanteros, mediocampistas, etc Así que, en verdad, bueno El rival tiene mejor equipo que nosotros Pero nosotros vamos a intentar hacerlo bien Por ahora, el inicio es muy negativo La verdad es que sí Pero, bueno, llevamos solamente 24 minutos Queda todavía bastante He cambiado, por cierto, cosas De... 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 de todo Con lo cual, yo iré viendo... Bueno, he cambiado, no sé A la... por ejemplo, he cambiado temas del croma y tal Han marcado segundo gol Eh... dime que he anulado Mierda Pues este partido tiene mala pinta, chicos Este partido tiene muy mala pinta Tiene mala pinta No voy a negar una cosa Si me llega a marcar ahora el tercero Me voy a saltar el partido Porque un tercero... A ver, ¿se puede remontar? Pues se puede Pero yo nunca he remontado Y nunca me han remontado un tercero Con lo cual, pues Si llega a ser ese caso Eh... yo directamente este partido me lo... Pues mira, 2-1 Ojo, eh, 2-1 Ojo que hemos marcado el 2-1 Venga, vamos, 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 vamos 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 2-2 Sería un muy buen momento Mira, si hubiéramos marcado el 2-2, tío Si hubiéramos marcado el 2-2 Bueno, al final del primer tiempo A ver, la parte más positiva es que es un gol de diferencia Bueno, vamos con el segundo tiempo A ver qué nos depara Pero por ahora, la verdad, partido... Partió complicado, eh Partió bastante difícil Bueno, venga Vamos Vale, amarilla de lead Venga, vamos, 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 vamos Mbappé Mierda, Alexis Es un tiro de ellos y con cinemática, además Es que no me marca el 3-1 No, 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 no Vamos Venga, 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 venga Venga Vamos, 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 vamos Otro... Ah, no, es cambio, es cambio, es cambio Venga, vamos Vamos 1-70 Venga, venga Por favor, Rashford Dale de cabeza, tío De cabeza y pa' adentro De cabeza y pa' adentro De cabeza y pa' adentro Mierda No me jodas, tío Venga, Rakitic está solo Por favor, Rakitic, tío 2-2 2-2-2-2-2 Venga, vamos, 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 vamos ¡Vamos! 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 Por favor Mira, marcamos el 2-3 ahora Espérate que marcamos el 2-3 ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! Venga, 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 venga Por favor, es nuestro momento, chicos No paramos de tirar Es el momento, eh Es nuestro momento Venga, vamos, vamos, vamos ¡Qué pena! Lejos del palo Vale, Mbappé No me jodas, Mbappé, tío No me fastidies, Mbappé No No, no Venga, 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 venga Vamos, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3 2-3, 2-3, 2-3, venga Tiramos, tiramos ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! 2-3 2-3 Mierda Lejos del palo Venga, vamos, vamos, vamos Prórroga Tenemos prórroga Tenemos prórroga en el partido Muy disputado, eh Muy, 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 muy disputado Vamos a ver la prórroga Por favor ¡Ah, no, es cambio! ¡Mierda, es cambio! ¡Me parece que era un disparo! ¡Uy, es una falta! Chicos Es una falta Mierda Con los chetas que están las faltas, tío Con los chetas que están las faltas Bueno, a ver Se encuentra el balón y dispara Esto sería un poco random, pero No Sería un poco random Contra el palo, pero no le des al palo Por favor, eso me fastidia mucho, tío Eso es que me jode mucho Y si además ahora van y nos marcan gol Me va a fastidiar mucho más haberle dado el palo Buah, esto huele a penaltis ¿Qué queréis decir? ¿Huele a penaltis o no huele a penaltis esto? No, no, no os llega un olor a penaltis No os viene un olor a penaltis Vale, ahí cambio Entra el inglés y se va Piqué Piqué es nuestra mejor defensa Se nos va Uy, un córner Qué mala espina, tío Un córner en este juego Por favor, marca un gol, tío Marca un gol Venga, 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 venga Vamos Vamos Penaltis Se vienen penaltis Es que os digo yo que le gané este a un equipazo, tío Se vienen penaltis Bueno Vamos a los penaltis Venga, falla, falla, falla Fuera, 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 fuera Mierda Mierda Vamos ¿Quién la chuta? ¿Quién va? Vamos, Kane, tío Kane no lo puedes fallar Kane no lo puedes fallar, tío Dentro Venga, no lo puedes fallar Vamos Bien, Kane Bien, Kane Bien, 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 bien Venga, ¿quién va? Uh, lo falla Lo falla Lo falla Fuera, fuera, fuera Nici Mierda ¿Quién va de nosotros? Vamos, Leo, tío No me jodas, es Messi, tío Es Messi Es Messi Vamos Vamos Voy en penaltis Venga, venga, venga En papel lo falla, chicos Se tropieza Y pega al aire Vamos, os lo he dicho Os lo he dicho Que lo falla Vamos, le dio el palo Se tropezó Se tropezó Por favor Paul Paul, no me jodas Paul va, tío Paul va, no me jodas No me jodas La metes Vamos Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Por favor, Mane Fállalo 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 La marcamos La marcamos, chicos Se viene dentro, eh Se viene gol, eh Se viene gol Se viene gol Se viene gol Se viene gol Se viene, eh Por favor, ya está Ya está Es que esto está Es que esto está Es que esto está Lo falla si ganamos Lo falla si ganamos Si lo falla, ganamos Si marcamos, ganamos Si marcamos, ganamos Por favor, marca Por favor Claro Hoy es Frankie de Jones Porque es Frankie, tío Porque lo tiene que tener Frankie de Jones No importa Lo marcas No ¿Por qué tuvo que ser Frankie de Jones? ¿Por qué tuvo que ser Frankie de Jones? Que lo tires a medo, tío Pues no sé Por favor Fállalo Venga, Fili, cuéntame, tío Fállalo, por favor Que lo tiremos que es antes, tío ¿Por qué ha fallado Frankie, tío? Fuera, fuera, fuera Joder, tío Qué mal lo estoy pasando, eh Lo estoy pasando muy mal Lo estoy pasando muy mal Venga, Sergi Venga, no fallas, por favor ¿Por qué no tiro 6, Roberto, tío? ¿Por qué Frankie lo falla? Ismael 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 lo falla, tío Ismael lo falla, seguro Que lo estoy pasando muy mal, eh Lo estoy pasando fatal, tío Fatal, lo estoy pasando Uy Vamos Vamos Por favor, falla ya, tío ¿Qué falla le ganáis, coño? ¿Había puesto que Jordi ya lo había tirado a Loparenka? ¿Puso eso? Fuera, 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 fuera Me jodas, tío Es que no falla, tío ¿Pero por qué Frankie tú tuviste que fallar, tío? Frankie De verdad, macho Lenglet Lenglet ha entrado sustituyendo a Piqué Por favor, no me hagas un pecho frío, tío Vamos Madre mía Madre mía The lead lo falla, tío The lead lo falla The lead lo falla, lo fallas Lo falla, está claro Por favor Pues no falla ¿Quién tira? Por favor No me hagas un de Jong No me hagas un de Jong Marquiños Uy, qué miedo me da Marquiños La metes Vamos Vámonos Hostia, le gané esto Buah Madre mía Qué partido, chicos Qué partido Podría dejar ahora mismo el vídeo Y me voy contento, tío Me da igual Que perdamos los demás partidos Me cago en la leche, tío Me cago en la leche Les dije yo Que el Leganés Tiene un equipo de la hostia Tiene un equipazo, tío Un equipazo O sea, tiene el mejor equipo que yo el Leganés Vamos a mirar ahora Es que mira el equipo que tiene O sea Agüero es mejor que todos mis jugadores Moutinho es mejor que todos mis jugadores No sé Pero Buah, tío Buah Qué tensión, macho De verdad Qué asco de juego, tío Buah Buah, no el Valladolid Eh Buah, el Valladolid está Nada Vale, va a ser un buen partido Para dar descanso ¿Había algún lesionado? Buah, tío Estoy ya Estoy, estoy Vamos, ya Estoy ya para cerrar el vídeo, eh O sea Ya Ya tiene Suficientes emociones A ver, vamos a Vamos a Limpiar el equipo Vamos a limpiar aquí un momento el equipo Madre mía Franky, tío Qué cabrón Del Franky de Jong, tío Poniendo más tensión al partido Buah Maldito, tío A ver Pon a Lukaku Pon a Antoine Pon a Dembélé Pon a Neto Eh Artur Busquets Que el tío sí Metió su penalti Y Racketich Ahí pum Que metió a la cabeza Y lo Lo marcó Voy a poner a Franky de Jong Para que juegue otro partido Después de la De la esta Pon a Nenglet Pon a Semedo Un Titi Y por la derecha Jordi Luego delanteros Rashford Kane Pobá Racketich Espérate En vez de a Racketich Pon a Messi Eh Piqué Marquinhos Y en portería El señor Ter Stegen Luego en entrenamientos Ter Stegen Subenivel Marquinhos Subenivel Pobá Y Y Rashford Vale Luego en especialistas Tenemos Capitán No Capitán Griezmann No Que se nos duerme En todos los jugadores Griezmann tiene una pinta Ser un coñazo Penaltis Eh Noventa y Tu Pues Antoine Las faltas O poner a Guntoine Así duerme el portero Los corners Artur Dino para fichar Pues hombre Algo tenemos A ver Nos ha llegado una oferta Por se medio De 18 millones Mira te voy a rechazar Directamente compañero Y Artur Igual te lo voy a rechazar Directamente Vale Que tenemos 39 millones Con esto nos llega Para unas pipas No Todavía no Vale Pues nada Pon el dinero en el banco Y Nos falta el árbitro Que está enfadado Con lo cual vamos a poner Con cuidado Y ya estaría Vale Pues aquí está Vamos con Bueno vamos a ver un momento Porque creo que aquí Mira vamos a ver un momento Galistas Ya que es Galistas TV Ya que estamos Y bueno vamos a ver la primera batalla Primera batalla contra el Olympics Donde estamos ganando Por una diferencia de puntos Bastante notables Tres victorias de cinco Jorge Manzanaer ganó 4-0 Cuerti ganó 5-1 Y por último Long ganó 1-0 Lo hemos tenido Un par de derrotas Fue de Soutinho 1-2 Y de Matías 0-1 Al final pues tres victorias Para nosotros Dos victorias para ellos Más dos victorias Con lo cual son Más seis puntos De diferencia que sacamos Muy buena jornada Vamos aquí con la jornada Número 7 Contra la segunda batalla Donde aquí la verdad Está siendo fatal Una victoria Hemos tenido Que fue Josué Cárdenas 2-1 Y el resto Fueron derrotas 0-4 0-1 1-2 Y 0-2 Jornada sumamente negativa Muy mala jornada Y una batalla Que se nos pone complicada Vamos aquí a la jornada Número 2 Contra la Lally Forever Donde bueno Nos están ganando Si que es verdad Pero ha sido una jornada Positiva Pues hemos recordado Tres puntos Vemos que hemos tenido Un par de victorias Que fueron de Winners 0-1 Bueno 0-1-1 No se que Ganó 2-0 Y de Cafronazo Que ha ganado 3-0 Luego un par de empates De Curro 0-0 Y Alessandro Y luego hemos tenido Una derrota Que fue de Winners 106 Al final ellos tienen Tres puntos Nosotros tenemos seis Con lo cual Recortamos tres puntos Y nos quedamos a tres Así que es una jornada Positiva Y bueno Vamos aquí con la última Batalla de todas Donde van a Bueno En deporada Y vamos a jugar Contra el KHT All Stars Y nos van a representar Checo con el Gank Con el Gank Alberto Con el Brujas Morcis Con el Sintruiden Con el Samuel Moduro Con el Cerque de Brug Y Aysen Con el Gank Así que Mucha suerte Y bueno Dicho todo esto Vamos a pasar a jugar La segunda La segunda batalla Después del partido Contra el Leganés Que hemos ganado Ahí en Extremis Al Limit y tal Partidazo increíble Y bueno Vamos a jugar aquí Contra Manut 1992 Manejando el Gank Recordemos que En esta batalla La jornada Nombro 1 Todos nuestros compañeros Todos de nuestro equipo De galistas Perdieron sus partidos O empataron Vale Nosotros fuimos el único Que llegó Pues que consiguió ganar Con lo cual Da la sensación De que va a ser Una batalla Muy complicada Muy 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 complicada Pero bueno Vamos a A nivel individual Vamos a ver si podemos Ganar esos tres puntos Para ayudar al colectivo Ojalá Si que es verdad Que por ahora El inicio No es positivo Vamos casi 20 minutos Y fijaros la cantidad De ocasiones Que está teniendo el rival Con respecto a las ocasiones Que nosotros estamos teniendo Que si no me equivoco Que la de Fur Que va a hacer ahora Va a ser el primer disparo Por cierto No me está carseando Si os fijáis Ya no me carashea Voy a empezar a pensar Que puede ser la música Bueno Que no es que la música Me lo carsee Digamos que la música A lo mejor Me aumenta las probabilidades De carasheo No lo sé No sé No La verdad es que no sé Pero bueno Por ahora va bien La verdad Sorprendentemente bien Lo cual me alegra Que vaya bien Porque macho Porque es que si quiero Grabar más cosas de móvil Por ejemplo FIFA Mobile Dreamleague Soccer Top Eleven No sé O hay cosas de estas Lo necesito Pero bueno Independientemente de eso Minuto 33 ya Y vamos bien Por ahora la verdad El partido no va mal Tiendo en cuenta Pues lo que se está viendo Es decir El resultado por ahora Es lo mejor Pues a nivel de ocasiones De número de tiros Está mejor el game Entonces bueno Vamos a ver si podemos Mierda Es decir Vamos a ver si podemos Podemos aguantar hasta el primer tiempo 0-0 Y luego ver en el segundo tiempo Si cambia algo No hemos aguantado 1-0 Creo que es merecido Que por ahora vaya el rival ganando Creo que por ahora sí Y bueno La parte más positiva Viendo el lado bueno De todo esto Es que es un gol de diferencia Y bueno Vamos a ver que sucede Así que es verdad Que lo poco que llevamos En el segundo tiempo Da la sensación De que es muy similar al primero Muy similar Estoy por soltarme este partido La verdad Creo que tiene poca historia Queda media hora No creo que Bueno Si marcásemos ahora En este tiro Podría ponerse interesante El asunto Pero no Yo creo que este partido Sinceramente No tiene buena pinta No No la tiene No la tiene Vamos a entrar en el minuto 70 Estoy por soltármelo No No me motiva este Este partido No me No 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 sé que penséis vosotros Pero No Este partido No tiene historia 3-0 Mira No tenía ni historia Pues nada Un poco al Ha sido un resultado En la línea De lo que estamos haciendo En la primera jornada No sé como lo habremos hecho En esta segunda Mira Pues mal Bueno Hemos tenido Un par de victorias Bueno Habrá que ver Esta segunda jornada Ha sido mejor Habrá que ver Porque esta segunda jornada Ha sido más interesante Vale El siguiente rival que tenemos Es el Sintruiden Que tiene pues los mismos resultados Que nosotros Una victoria y un empat Y una derrota Y a ver Vamos a empezar poniendo aquí Con cuidado Vamos a mirar un momento Los patrocinios Vamos a pasar con el tema Del estadio A Completar Y a tener así Nuestra primera estrella Y vamos a ir a por la segunda Y bueno Vamos a ver un momento De alineación Vamos a ver si los jugadores Están cansados O que Y al mismo tiempo A ver si podemos vender Tenemos un jugador en venta Solamente Vale Pues entonces Un momento Tres Uno Dos A ver Uno Dos Tres Uno Dos Vale Vendemos a estos dos Luego Tres Cuatro Tres Y uno Y dos Te vendemos a ti ¿Cuántos jugadores tengo en venta? Tengo tres Tengo tres Y te voy a vender a ti Cuatro Vale Dinero para fichar Poco Pero suficiente No Pues no vamos a fichar nada Vamos a guardarnos el dinero Vamos a seguir vendiendo Y iremos viendo A nivel de jugadores No voy a hacer ninguna modificación Voy a seguir con los titulares No vamos a cambiar nada más Vamos a forzar Vamos a forzar Vale En especialista Pues no me he cambiado aquí No voy a cambiar nada aquí Pongo el dinero en el banco No vamos a tocar nada más Vale Pues vamos con el Madrid Jornada número 24 Si recordáis Pues vamos segundos A un punto Si no me equivoco Del líder Y bueno Estamos obligados a ganar Y bueno Y esperar a ver si En este caso El Manchester City Que es el que va liderando La tabla consecutaria Pues Empata O pierde Y nosotros ganando Nos pondríamos primeros Entonces bueno Si que es verdad Que quedan unas jornadas Pero bueno Veremos a ver que ocurre Bueno Empezó a dejarme chutando Un tiro que no acaba entrando Vamos a ver el Por cierto Este rival Pues bueno Me imagino que ya sabéis Que rival es El Deep Army Viene a ser el El Tottenham Vale Viene a ser el Tottenham Entonces bueno Un Tottenham donde bueno Es Tu Ring Jule ¿Este que es? Starrich Lame Ela Madre mía Lame ela Venga vamos Vamos Venga Vamos Vamos Vale Bien boys Bien boys A mi me gustaría la verdad Ahora mismo por ejemplo Mientras nosotros estamos jugando Me gustaría ver cuál es el resultado del City Porque si el City hubiera dejado puntos Buah Tendría una tensión en este partido Que flipas tío Pero como no sabemos Vámonos Segundo Si señor Bien Hazard Bien 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 Buena Buena Buen inicio Minuto 24 2 a 0 Inicio No Me han matado He sido morido Oye Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Tío El bar se pilla tío Eh Se ha pillado Que cojones Me ha dado el resultado Directamente tío Se me quedó pillado O sea No sé si sabéis lo que O sea Se ha quedado pillado Yo empecé a tocar la pantalla De manera random Y de repente me ha dado el resultado Bueno Bueno 3 a 0 hemos ganado Tío Puto bar El bar se buguea tío En este juego a veces Ya nos ha pasado varias veces Que el bar se buguea Pues nada El City ha ganado Me hubiera gustado ver el partido Sinceramente Pero Pero nada Buena Oye Tenemos nosotros A ver un momento Quiero ver un momento El calendario de partidos Para ver si tenemos por ahí El Manchester City de nuevo No creo Pero Revento No sé Que va el estar No 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 Bueno Al menos a ver si ganamos la copa A ver Pon la posición este 201 201 201 205 Tío Como no gana esta competición Por un punto de diferencia Me va a dar una rabia tío Una rabia Me va a dar un Bah Que rabia A ver Vamos a limpiar el equipo Vamos a limpiar un momento el equipo Y vale Jugamos contra el Borussia Dortmund Si Borussia Dortmund Que no está mal Por cierto Van en quintos No está nada mal A ver Delanteros Vale Pon a Jovic Pon a Henkes Y a Van Buster Medio campo Pon a Corruptione Pon a Pirlo Y pon a James Otra vez En portería Pon a Moninho De central Vale Pon a Howardes Pon aquí Adams El otro central va a ser Caravan Bueno Que es Varane Y el lateral Pon a Allardais Luego un banquillo Formado por Cruyff Hazard Casemiro Isco Beneja No Beneja no Es Binetes Binetes Coutwell Vale Courtois Luego Coutwell Entrena Si sube de nivel Mois Aquí nivel Sube el 99 Courtois Vale Pon aquí a Pon a Isco Mismo Que está cerca Y pon A Hazard Que sube el 99 Vale Y no para fichar No tenemos Con lo cual Pon directamente Bueno Espérate No Porque tenemos Que poner El estadio ¿Lo he puesto? No Pues espérate Pon dinero en mano A ver un momento Más o menos Un momento Patrocinios Vale Vamos a empezar Con el estadio Completas Pones Y vamos Bueno La alineación ya está hecha Con lo cual Vamos a ser más especialistas Capitán Vamos a poner de capitán A Pirlo De 41 taquetes Penalti 106 Ponte tú Faltas Voy a poner La corrupción No sé Y los corners Pon Nada Ahí está Vale Pon ahora sí El dinero en el banco El árbitro está Contento Con lo cual Vamos a poner Agresivos Y ya estaría Una pena no haber Podido ver el partido Me lo ha saltado Pero bueno Vamos con el Billisval Bueno Jornada número 16 Nos quedan ya poquitas jornadas Para acabar esta competición Y tenemos un partido Contra el Teuta Durres Partidos de semifinales Con lo cual Partido muy importante Y vamos a ver Que ocurre Partido que jugamos Contra Jidder Barra baja 25 Y venga Vamos a falta Venga esa falta Venga esa falta Venga esa falta Vamos Por cierto Segunda semifinal Que vamos a jugar hoy A ver Claro está Esperamos Esperamos ganar O sea Ojalá ganemos Ojalá ganemos Luego pues Porderemos Empatar Bueno empatar Imposible Luego pues Porderemos O lo que sea Pero Espero que este partido No tenga tanta tensión Como el partido Como el primer partido Que hemos jugado hoy Con el partido de Barcelona Espero que no Porque si tiene la misma tensión Es que me voy a dar un parraque tío Pero bueno Por ahora En los primeros 20 minutos Muy igualado Tiro de nosotros Ahora tiro de ellos No sé Partido por ahora Muy igualado Acá anda al palo Lo cual me alegra Venga zaja tío Clava la falta Venga zaja La clavas eh La clavas La clavas La clavas La clavas Pero la clavas Le decía clavarda Vale dejo La clavó fuera de la portería Digamos Vale Pues no Zapata Venga vamos Vamos Puta mierda tío Mierda Uy mal inicio Bueno mal inicio Vamos media hora Venga empatamos Empatamos Empatar Empata 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 A ver Por ahora el partido No estamos dando golpe Los dos Chutan ellos Chutan nosotros O sea Estamos tirando los dos Los dos tenemos cinemática Los dos estamos tirando Lo único es que En el Teuta Durres En esta digamos Tiros y tiros y tiros Entre cada uno Ellos han tenido pues El Algo más de puntenía Lo suficiente para hacer el gol Entonces bueno Si que es verdad que por ahora A falta de 4 minutos A falta de 3 minutos Diría que lo justo Es ir al empate Más que nada por eso Porque yo veo un partido En el que está siendo Totalmente igual A nivel de tiros Ahora vuelvo a decir Lo que está haciendo mejor El Teuta Con respecto a nosotros Es que esos tiros Que estamos haciendo En igualdad de condiciones Están con puntería Simple y llanamente Están teniendo puntería No hay más No hay más O sea Y ya está Este segundo tiempo Tiene peor pinta Pues nada Bueno Hoy ha sido un poco Un poco más complicado Hemos ganado Dos partidos Esto lo doy por derrotado ya Por perdido Hemos ganado dos partidos El del Bale Madrid 3-0 Y el del Barcelona Que ganamos en penaltis Luego Y luego vamos a perder Dos partidos Bueno Dos y dos Dos y dos Dos victorias Dos derrotas Dos y dos Bueno 50% No está mal A ver Teniendo en cuenta Que con el partido De Barcelona No éramos favoritos Por el equipo Que tiene el rival Y ganar Me vale Teniendo en cuenta Que las batallas Están siendo un poquito Muy complicadas Pues bueno Perder perfectamente Puedes perder El Bale Madrid Pues hemos ganado Que es lo que teníamos Que hacer No hay más Y luego aquí En esta batalla Pues bueno El Teutadurres Creo que va No sé si van Segundos o cuartos A tal aclicatoria Es decir Está muy similar a nosotros Este partido ya 2-0 Bueno Pues acabo Vale Pues nada Felicidades Una pena No haber llegado a final Esta batalla Esta liga No tiene pinta Que vayamos a ganar Nada Bueno Segundo No tiene pinta Que vayamos a ganar Esta batalla Esta Ningún título En esta competición Más que nada Porque ya estamos Fuera de copa Y la liga Está imposible Entonces bueno Me pierde un poco De emoción La verdad Uy no he puesto Entramientos Me pierde un poco De emoción La verdad Esta batalla La vamos a acabar Quedan No sé si 6 jornadas 6 jornadas La vamos a acabar Pero Ya me ha perdido El gusanillo Competitivo Por decirlo de alguna manera No sé si me explico Contra que jugamos Contra estos Vale No sé si me explico Ya no Porque no es igual O sea Jugaremos los partidos Sin importarme Si ganamos o no Una pena no estar En el partido De la final De la copa Porque ahí pues bueno Mantendría esa tensión Y tal Pero nada Pero nada De nada Entonces bueno Vamos a hacer en este partido Varias rotaciones Y ya estaría Tenemos mucho lateral Tío Tenemos exceso De laterales Exceso De laterales Pero bueno Da igual Da igual Si es que no nos jugamos nada Tío Si es que no Tampoco importa mucho Vale Esto está Vale Ponte tú Pon a Peña Mira Tiene el suelo 84 Y pon ahí A este Bueno Debería haber puesto El otro La verdad Tenemos dinero Lo que no sé Si bueno Podemos fichar A un jugador Pues mira Voy a fichar a Mata Voy a fichar a Mata Que me hace ilusión Fichar a Mata Venga Pum Vale No lo voy a poner En el equipo de titular Si lo voy a poner En Vamos a Poner a este Vender Vale Ponte tú Vender Y vamos a poner A Osagi Vale Ponen una opción Quítate Tú Pon a Osagi Y pon Aquí A Mata Bueno Pues nada Dejamos ese cambio Pon el dinero En el banco El árbitro Está contento Con lo cual Lo poseemos Agresivos En especialistas 33 Penaltis 30 Vale Está en general Bien Y ya está Tampoco le voy a dar Muchas más vueltas Vamos con las batallas De Galistas Bueno Bueno Aquí en la primera Nos llevamos más 12 Menos 6 Por ahora tendríamos Un más 6 positivo Más 18 positivo Habríamos sacado por ahora Más 18 Vale Bueno Vamos a ver Jornada número Madre mía Esta es la jornada De mister empate Mismos puntos 33 a 33 En la mitad de la jornada En el Ecuador Totalmente igualado Vamos a ver Y así una jornada Es una jornada positiva Hemos tenido dos victorias La victoria ha sido De Miguel 2005 Que ganó 2 a 0 Y victoria de Pinochet Que ganó 2 a 1 Luego hemos tenido una derrota Que Santiago perdió 1 a 2 Y luego un par de empates Se gala 0 a 0 Y Ceus el mismo resultado Al final ellos tienen una victoria Que son 3 puntos Otros dos Que son 6 Recortamos 3 puntos Lo que nos da lugar A un empate Con lo cual Muy buena jornada La verdad Es una jornada positiva Y por ahora Bueno Está siendo una batalla complicada Eso es innegable Pero ahí estamos Lo estamos haciendo por ahora Suficientemente bien Como para estar empatados A jornada 5 Así que Venga Ahora la segunda parte De la batalla Reventamos Bueno Esta batalla No sé Bueno 4 derrotas De 5 partidos Ángel perdió 0 a 3 Al igual que Uri Killer Y al igual que Fifugar Negrito perdió 1 a 2 Y luego Unta Gonzalo Fue el único Que consiguió Punto para nosotros Que fue el 1 a 1 Horrible batalla Horrible Y aquí vamos con la jornada Número 2 Contra el B Team Donde damos 3 puntos de diferencia Bueno Vemos que es una jornada Positiva para nosotros Pues hemos tenido Un par de victorias 2 a 1 Fueron los resultados De Ola 6-5 Y Alexos Con lo cual Nos da un más 6 Hemos tenido una derrota Que fue la derrota mía Con lo cual Ellos le dan 3 puntos Y al final Pues un par de empates De Steward Y de Celata 0 a 0 Y 1 a 1 Al final Ellos tienen Nosotros tenemos 6 puntos Ellos tienen 3 Con lo cual Recortamos 3 puntos 12 a 15 Así una jornada positiva La verdad Donde pues bueno Nos acercamos más al rival Y bueno Bien Por ahora correcto Dicho todo esto Por aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima